Los talleres artísticos Cianem de Favero cumplen un lustro este verano. Son un referente cultural en el Bierzo y han arrancado con el de escultura dirigido por Tomás Bañuelos. Durante cinco días los participantes trabajan el modelado natural por ser una herramienta imprescindible en el aprendizaje escultórico. Tras formar esa plasticidad que nos da la materia del barro, sobre todo trabajamos con barro porque procuramos trabajar con materiales que tengan un origen rural. En esta ocasión los 22 artistas inscritos abordan la temática de la minería como un guiño a la que fue la principal actividad económica de Favero durante décadas. La modelo ha incorporado a sus herramientas de posado un casco y una lámpara de minero y el martillo con el que trabajaban los mineros. Los talleres son participativos por lo que sus integrantes no solo reciben los consejos de Tomás Bañuelos que interviene como docente y escultor, sino también las experiencias de sus compañeros de taller. Dos de ellos serán elegidos este año para continuar con su formación en el proyecto de residencia CNM organizado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y para la que han sido becados seis alumnos. Es un proyecto que tiene esa intención de que los artistas que están comenzando su recorrido puedan tener esa línea de currículum de que han estado en Favero y tengan esa experiencia de por vida. Del 22 al 26 de julio se celebrará el taller centrado en el lenguaje de la pintura impartido por Antonio López y Miguel Coronado y del 27 al 30 de julio el de paisaje con Félix de la Concha. Como novedad este año se oferta un taller de teatro del 7 al 12 de agosto que correrá a cargo de la actriz María Jiménez de Cala y que se dividirá en dos grupos para menores y mayores de 18 años de edad.